Hoy es día de fiesta, juega nuestro equipo, estamos de fiesta, pues juega el Morel y sé que es un campeón, vamos todos juntos a formar la porra. Y bien, sean bienvenidos a Pasión Roja y Amarilla A.M. Y bien, en esta ocasión traemos un video algo bastante interesante y son los temas que se tocaron en la reunión que existió el día de hoy en la mañana. Y es que ya se sabe que cada 15 días se van a estar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Se van a estar tocando este tipo de temas, se van a estar abriendo este tipo de situaciones, en las cuales la directiva nos va a estar explicando qué es lo que sucede con nuestro equipo, qué jugadores nuevos vienen y demás cosas. Además de que se van a sentar a hablar un poquito de cómo ven al equipo y demás. Pues eso fue lo que pasó precisamente hoy. De hecho, hoy se dieron a conocer muchas cosas y la verdad son cosas bastante importantes, bastante relevantes, creo yo, que pueden ayudar un poquito a conocer cómo se está trabajando con Atlético Morelia. Para empezar, tenemos una noticia bastante, bastante triste que se tocó en la conferencia de prensa de la mañana. Y es que el capitán Emanuel Loeschbor, este jugador ya un poquito veterano, recordemos que en el partido contra Pumas Tabasco sufrió una lesión, en el cual lo tuvieron que sacar, se lo llevaron prácticamente. Pues, adivinen qué, dice, el Atlético Morelia mandó este comunicado, en el cual, bueno, Morelia, Michoacán, a 28 de agosto de 2020. A los medios de comunicación y nuestra afición, el club Atlético Morelia da a conocer que las condiciones clínicas del jugador Emanuel Loeschbor, El cual, quien durante el partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga de Expansión MX Torneo Guardianes 2020, sufre una lesión a nivel de cuadríceps derecho, por el cual abandonó el terreno de juego, tras haber realizado la evaluación clínica por parte de los servicios médicos del club y recabar resultados de los estudios de gabinete correspondientes, se corrobora, lesión muscular grado 2 y 3, además de un músculo, de músculo, y bueno, 3, de músculo recto, entonces tenemos una lesión muscular grado 2 y de músculo recto una lesión 3, bien, motivo por el cual se iniciará el protocolo de recuperación, esperando un tiempo, aproximado de recuperación de 8 a 10 semanas, y bueno, pues ponen ahí al patrocinador Servimet, entonces, ¿esto a qué se refiere? me estarán diciendo, muy sencillo, a que Emanuel Loeschbor se mantendrá fuera de la actividad durante varias semanas, unas 8 a 10 semanas, la lesión sí fue un poco grave, digo, no tan tan grave como uno esperaría, pero sí, sí tuvo ahí cierta complicación, prácticamente, Emanuel Loeschbor se mantendrá fuera del Morelia un buen, buen rato, entonces, pues eso puede que llegue a afectar el rendimiento del equipo, pero aquí José Luis Higuera y este, Ibaliño, dijeron lo siguiente, que van a traer un nuevo jugador, un nuevo defensa central, joven, mexicano, con experiencia en primera división, no se sabe aún así no decirte a quién es, solo dijeron eso, y bueno, se estará dando en un lapso de 48 horas, el anuncio oficial, yo por mi parte, le pediría a la directiva que tome en cuenta, a Paulo Medina, este defensa que jugó con Monarcas, creo yo que ahorita tiene, creo que si no me equivoco tiene carta libre actualmente, no es parte de Mazatlán FC, cosa que la directiva también habló un poco, no habló de Mazatlán FC, sino habló de la situación de Gabriel Achillier, que porque toda la afición estaba preguntando, que por qué no llega Gabriel Achillier, que no sé qué, que queremos ver a Achillier, y este tipo de temas, y hoy José Luis Higuera, tal vez ya en un poco hartasmo, no sé, contestó lo siguiente, este, Gabriel Achillier, pues sí, llegamos a tener contacto con la directiva, llegamos a hablar y demás, le presentamos el proyecto, y le dijo que sonaba bastante interesante, sin embargo, lo que dijo es lo siguiente, Higuera, tengo contrato vigente con Mazatlán FC, a un percibo salario, y pues bueno, la reducción salarial del Mazatlán FC, de primera división, al Atlético Morelia, de segunda división, es muy grande, de hecho, este fue uno de los temas que tocó Ricardo Baliño, por el cual, jugadores como Bassani, jugadores que eran extranjeros en su mayoría, no se vinieron del Zacatepec al Morelia, ¿por qué? porque sí hubo una reducción salarial, ya que esa nueva liga tiene un tope salarial, entonces, con este tope salarial, obviamente, había que reducirles muchas nóminas a algunos jugadores, jugadores que tenían salarios extractosféricos, salarios casi ya rozando salarios de primera división, entonces, tuvieron que reducir ese salario, por el cual, ya no les salía rentable, y mejor decidieron dejar el club, por eso es que, se tuvo que integrar otra vez el club nuevamente, entonces, por eso es que no llegaron figuras como Bassani, recordemos que Jacob Akron dijo que por la situación actual en México, en cuanto a la pandemia, entonces, él por eso no se quedó, a pesar de que sí había llegado a un acuerdo, vemos a algunos otros jugadores extranjeros, de una plantilla del Zacatepec, que era muy competitiva, sin embargo, no pudieron llegar a Morelia, por la razón de la reducción salarial, porque no sólo es de que sea que la liga tenga tope salarial, sino de que más aparte también, está el tema, de que por la pandemia, los clubes tuvieron que reducir sus nóminas, por lo cual, pues al final, pues valió madre, no se pudo finalizar esto, entonces, pues sí, tuvieron que bajar nóminas, tuvieron que hacer un buen de ajustes, la cosa es que para la liga de expansión, pues sí, no estuvo tan, tan bonito esto, ¿no? Bien, otra, ah bueno, lo que les venía diciendo, entonces, Gabriela Chilier, no se quiso quedar, por tema salarial, más aparte, la selección ecuatoriana, lo sigue tomando en cuenta, de hecho le dijeron, que para volverlo a tomar en cuenta, necesita estar jugando en un equipo, de primera división, algo que se me hace completamente, y estúpido, por parte de la, selección ecuatoriana, porque deberían de dejarlo, que tuviese minutos, aunque sea en segunda división, para tomarlo en cuenta, pero bueno, ya vemos cómo es la selección ecuatoriana, por lo cual, Gabriela Chilier no va a llegar, muchos me vendrán a decir, es que está jugando en llaneros, y demás, pues sí, porque a pesar de que no entra en planes, de Mazatlán FC, el jugador está registrado, con Mazatlán FC, tiene contrato vigente, y más aparte, está percibiendo salario de ellos, entonces, pues, está mal, sí, pero, pues veremos qué es lo que pueda pasar, con el futuro de Gabriela Chilier, esperemos que encuentre, un equipo de primera división, aunque sea de su país, o de otro lado, que le dé los minutos, que se merece, porque es un gran jugador, bien, temas, aparte que se volvió, que se siguieron tocando, en la conferencia de la mañana, el pasto del estadio Morelos, ya se los había mencionado yo, y el tío Higuera volvió a mencionarlo, el pasto del estadio Morelos, dijeron que ya en un mes, va a estar a como estaba con el partido, que se fue de Queré, que pasó de este, de Monarcas Querétaro, en el cual Monarcas goleó 4 a 0 al Querétaro, pues, en un mes ya el pasto va a estar otra vez así, ¿cuál fue el problema? ¿por qué pasó todo esto? Muy sencillo, porque la directiva pasada, la del Monarcas Morelia, supongamos le daba, este, mantenimiento al, bueno, esto dijo el señor Higuera, supongamos, le daba mantenimiento al estadio, cada tres días, este, ah, no te cuenta, tres días le doy mantenimiento, otros tres días le doy otra vez mantenimiento, entonces, así le iban dando el mantenimiento, y todo esto, ¿no? Cuando, termina, y se cancela el torneo, se le deja de dar mantenimiento al estadio Morelos, de hecho, fue cuando empezó todo el tema de la, polémica, de que, el Monarca se iba, y que no sé qué, desde esas, desde esas fechas, se le empezó a dejar de dar mantenimiento, entrega a Monarcas, entrega el estadio, y se sigue sin dar mantenimiento, con lo cual, el pasto crece, entonces, la empresa encargada del pasto del estadio Morelos, es recontratada por Atlético Morelia, dice que, pues bueno, a la hora de cortar el pasto, otra vez, darle el mantenimiento necesario, al estadio Morelos, pues, se llevaron la fea sorpresa, de que el pasto ya estaba amarillento, con lo cual, se hizo un tema de remodelación al pasto, se hicieron varios temas, ahí, se empezó a hacer, se empezaron a hacer cosas, para que el pasto retomase su color original, entonces, se retomó, y ya, ahorita mismo, ya el pasto, ya empieza a verse mejor, para, el próximo mes, se dice, José Luis Higuera, y Ricardo Baliño, son tres partidos, uno de local, y dos de visitante, después de esos dos de visitantes, después de ese de visitante, el próximo partido del local, prácticamente el pasto, ya va a estar bien, ya va a estar en un 100% de su capacidad, con lo cual, entonces, nos deja la, nos deja la intriga, desde cuando no se le daba mantenimiento, al estadio Morelos, ahora, la cancha anexa es otro tema, ¿por qué? porque en cuanto a Atlético Morelia nace, se toma rápidamente la cancha anexa del estadio Morelos, y se empieza, este, a darle su mantenimiento, por eso es que la cancha anexa, no tuvo tanto problema en el pasto, porque se le empezó a dar rápidamente mantenimiento, no fue como con la cancha del estadio Morelos, pero poco a poco, ya va a retomar su nivel, entonces, el rendimiento en los partidos, Ricardo Baliño, y este, en especial José Luis Higuera, si, dicen que está mal el rendimiento, que porque tienen un perfecto rendimiento, en el primer tiempo, lo hemos visto, van por las pelotas, tienen oportunidades de gol y demás, pero les meten un gol, y se van hacia abajo, se empiezan a ir hacia atrás, entonces, esto fue lo que Ricardo Baliño empezó a ver, dijo, si, pues si, tienen mucha razón los aficionados, estamos mal en este aspecto, con lo cual, dice que cuando le meten un gol a Atlético Morelia, se pierde la intensidad y la definición, o que se sigue teniendo la intensidad, pero se pierde la definición, la definición, es lo que le hace falta al Atlético Morelia, y lo hemos visto bastante, de hecho, en el primer paseo en Day, podemos ver que hay varias oportunidades de gol, en el cual, Atlético Morelia las termina volando, igual pasó en el partido contra Pumas Tabasco, a este, ahí va Morelia, incluso la que falló, Eduardo Pérez, que creo que fue la más clara de gol, que tuvo Atlético Morelia, que falló, se fue volando, y que pudo haber sido el 1 a 1, entonces, ese tema es en el que van a trabajar, los siguientes días, también, José Luis Siguera pidió paciencia, dice, es que esto apenas va empezando, también, tenemos muy poco tiempo de entrenamiento, son jugadores nuevos, se tienen que volver a adaptar, a un club completamente nuevo, porque ya no son Zacatepec, ahora son Morelia, es un club completamente nuevo, la exigencia es diferente, demás cosas, otra cosa que le recalcaron a Higuera, es que si la exigencia, era complicada, que de todas maneras, en todas las franquicias que ha estado, desde Coraz Tepic, Zacatepec, y luego Morelia, se ha visto una diferencia, pero sí, la exigencia es un poquito más fuerte en Morelia, porque Morelia ya ha tenido mucho tiempo, fútbol de primera división, y se sabe que se va a hacer el esfuerzo, por llegar a primera división, entonces la exigencia es mayor, también pidieron un poco de respeto, para el portero Arana, y es que sí, el primer partido, creo yo que fue bastante flojo, para Arana, uno de los peores partidos que dio, para mí fue el peor portero, pero creo que ya en el segundo partido, lo vi más sólido, no lo vi del todo bien, porque hubo momentos, en los que sí dije, verga le van a meter gol, le van a meter gol, pero, no le metieron gol, los goles que le metieron, pues sí, creo yo que sí, están un poquito justificados, a excepción del primero, el primero, la verdad, creo yo, que sí lo pudo haber atajado, además de que, en sí, en sí, no fue mucha culpa de Arana, porque fue más culpa, de los defensas, que dejaron mucho espacio, para que pudieran tirar a gol, el segundo gol, muchos lo cuestionan, porque dicen que incluso, se intentó voltear, yo la verdad, vi que intentó atajar el gol, era completamente imposible, con lo cual, pues le metieron el segundo gol, entonces piden respeto para Arana, piden que, le tengan paciencia, que también se va adaptando, y demás, viene de Zacatepec, a una franquicia completamente nueva, a un equipo nuevo, entonces apenas se van a ir adaptando, estos jugadores, pero que dentro de poco, los verán brillar, fuerzas básicas, también mencionaron que, en caso de los jugadores jóvenes, que han llegado al Atlético Morelia, algunos, este, se van a entrenar unos tres días, y después se van, a partidos amistosos, contra, ya pues, ya sea aguacateros, algún tipo de, encuentro amistoso, que puedan tener, para tratar de darles nivel, y tratar de debutarlos, lo máximo, lo más rápido posible, con el primer equipo, con lo cual, Arana dice, que si todo sale bien, por ahí en diciembre, podría existir, la posibilidad, este, de, debutar estos jugadores, no, entonces, pues yo creo, que está bastante, bastante bien, y, y ahora por último, bueno, las dos últimas cosas, que les quiero mencionar, recordemos, que aquí también, vamos a dar noticias, de aguacateros, y, bueno, pues, van a tener otro amistoso, los aguacateros, va a ser contra, los alacranes de Durango, bueno, van a ser alacranes de Durango, contra aguacateros, se va a llevar a cabo, el 29 de agosto, a las 9 am, en el estadio Francisco Z, la verdad, no tengo mucho conocimiento, de este estadio, pero bueno, por allá van a estar jugando, los aguacateros, y una mala noticia, para muchos aficionados, buena y mala, porque es buena, para el club, es muy bueno, porque va a tener más, más dinero, no, va a poder sostener, más sus arcas, va a llenar un poquito, más sus arcas, pero para el aficionado, es mala, TV Azteca, le ha llegado al quite, y, parece que va a transmitir, la liga de expansión, va a transmitir, partidos de Atlético Morelia, sí, va a transmitir, los partidos, en que se van a jugar, los días martes, va a compartir, la transmisión, con Fox Sports, Claro Sports, y, va a ser TV Azteca, van a ser esas tres televisoras, las que van a estar transmitiendo, los partidos, los días martes, con lo cual, TV Azteca, va a transmitir, el partido de, el tapatío, contra el Atlético Morelia, entonces, está mal, sí, veremos, qué tal le va, TV Azteca, intentando regresar, ya, como que ya están abriendo los ojos, y, ahorita no tienen dinero, Mazatlán FC, no le salió, como lo esperaron, no hay, no hay billete, no hay billete, están buscando, sacar billete, vamos a transmitir, la liga de expansión, nos vale madre, ahora, no está claro, porque muchos dicen, que lo van a transmitir, en sus plataformas digitales, y otros dicen, que lo van a transmitir, directamente, en tele abierta, o sea, lo van a transmitir, directamente, en la televisión, entonces, podríamos ver, Atlético Morelia, contra, este, o bueno, Tapatío, contra Atlético Morelia, en televisión, que en cuanto tenga la información, se las voy a poner ahí, en algún post, o algo así, pero como les digo, no hay dinero, Mazatlán FC, genera mucho menos, de lo que generaba Morelia, no, o sea, no salió como esperaban, de hecho, Mazatlán FC, es el equipo con menor afición, de todo el país, creo yo, y el más odiado, entonces, pues no les está saliendo, como ellos querían, vamos a transmitir, Liga de Expansión, y en especial, se van a tratar, de enfocar un poquito, en Morelia, ahora, aquí, pues ya, después les traeré un video, si puedo, aparte de esto, es una teoría, no es que sea cierto, de lo que pueda llegar, a pasar en un futuro, incluso TV Azteca, podría intentar regresar, a Morelia, incluso podría revivir, monarcas, no sabemos, eso, eso ya el futuro, lo dirá, pero, eso sí, TV Azteca, la va a tener, complicada, en Morelia, porque, por ejemplo, narradores, como el Warrior, no los van a, la afición, los detesta, pero, horrible, o sea, todos sabemos, cómo es que el Warrior, se expresó, del Estadio Morelos, Morelia, va a tener, juegos de local, en día martes, entonces, van a tener, que ir a narrar, los partidos, del Morelia, no van a poder, mandar al Warrior, les creo, que comentaristas, como, este, Luis García, Martinoli, no sé, quién más, pero, algunos otros, comentaristas, que no hablaron, mal de Morelia, pues, ya, como sea, que entren, ¿no? o sea, incluso Luis García, y Martinoli, ellos en su momento, dijeron, ah, pues, o sea, nos ponemos en los zapatos, del agente de Morelia, y demás, ellos, ellos en sí, no tienen mucha cosa que ver, pero, como Warrior, ahí va a estar complicado, porque él habló muy mal, del Estadio Morelos, del Coloso del Quinceo, entonces, veo complicado, que dejen entrar a Warrior, la verdad, es que Warrior, creo que no va a ser, una persona, querida en Morelia, una persona que la gente, quiera ver en Morelia, pero veremos, veremos, que tal le pueda salir a TV Azteca, chan, si le sale bien, no sé, vea, la cosa, es que sí, TV Azteca, va a transmitir partidos, del Morelia, y ya van a transmitir partidos, de Liga de Expansión, el día martes, confirmado por el periodista, David Medrana, y bueno, no me queda nada más, que decirles, que vivan su pasión, roja y amarilla, y nos vemos, después, hasta la siguiente.